... Así comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central. Este es el último parte médico sobre la salud de Cacho Castaña. Indica el parte que sigue en estado crítico, aunque estable y con una leve mejoría. La parte renal y cardiovascular han mejorado. Tenía un pulmón muy tapado, indica el parte. Sigue sedado, pero dentro de la gravedad del cuadro ha habido una estabilidad. El artista fue internado en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Los Arcos el pasado 24... ...por presentar un cuadro de neumopatía aguda en el contexto de enfermedad pulmonar... ...obstructiva crónica y cardiopatía isquémica con insuficiencia respiratoria, shock circulatorio y falla renal aguda. Se encuentra todavía bajo asistencia respiratoria mecánica, con sedación farmacológica... ...en tratamiento antibiótico y con fármacos para sostén hemodinámico. Experimenta también una evolución favorable de su deficiencia renal. Todo comenzó cuando, estando en su casa, Cacho Castaña se desvaneció. Luego se le produjo una neumonía que al parecer fue controlada. Es un proceso infeccioso en una parte del pulmón, pero ahora recibe menos oxígeno. Esto significa que su organismo empezó a reaccionar. Reiteramos, este es el último parte médico sobre la salud de Cacho Castaña. Indica que el artista continúa en estado crítico, aunque estable y con una leve mejoría.